Pero caballo de Troya, recordemos en la parte de conspiración, que no existió ningún caballo de Troya. Simplemente fue esa guerra de Troya, fue una guerra que duró 13 años, y que los libros que explicaban todo eso, y que son los que nosotros seguimos, se llamaba Zaldi, Zaldi, Troya. Zaldi, ¿vale? Pero Zaldi era el cercado a Troya, de cómo cercaron los de la élite, digamos, los tres reyes magos, esos de Suiza, ese Trump, cómo cercaron a los payos, y ese cerco de Troya, pues en el lengua es Zaldi, Zaldi-Troya, que luego, como es parecido a caballo, pues al manipular la lengua pasó a ser del cerco de Troya, pasó a ser el caballo de Troya. Luego es una opción posible y probable de que Trump realmente sea muy consciente de todo esto, y todo lo que nos va llevando, pues es a sustituir una nueva moneda mundial, que es la que nosotros buscamos.